Así es, gracias por el pase. En esta oportunidad nosotros nos encontramos desde Parque Caixa, donde se está llevando a cabo una atención a la producción agrícola en este sector, donde se están atendiendo a más de 750 familias. A mi lado se encuentra quien es Rodolfo, quien pertenece a esta comunidad. Coméntenos un poco sobre esta jornada integral que se está llevando el día de hoy y cómo se están beneficiando ustedes en este sector. Bueno, fíjate, hoy viernes 13 de octubre, estamos aquí desde la Comuna Rural Turística Parque Caixa, dándole la gracia obviamente a nuestro presidente Nicolás Maduro, a nuestro gobernador Héctor Rodríguez, a nuestro alcalde José Vicente Rangel, por estas jornadas que están enviando a los productores agropecuarios, una jornada integral en proteínas, salud y otras especialidades. Necesariamente, bueno, beneficiando a más de 750 familias de nuestra parroquia Caucahuita del municipio Sucre. Coméntenos un poco, ¿cómo ve la experiencia de que lo sumen a este tipo de jornadas en cada una de estas ferias del campo soberano, además de la atención integral, que los tomen en cuenta y que le den, como quien dice, la atención en cada uno de los productos que ustedes necesitan? Oye, sí es indispensable porque nosotros, los productores agropecuarios, que estamos enfocados en la producción agroalimentaria, también necesitamos estas jornadas en el bienestar social de nosotros y nuestra familia, ya que estamos día a día produciendo, aportando para impulsar la P del CLAC, pero también necesitamos la atención social y le damos las gracias nuevamente. ¿Cómo ha sido la receptividad de las personas que viven en este sector en cuanto a esta jornada? Oye, muy contentos, muy felices en la participación, la motivación de ellos, ya que, bueno, obviamente nuestra zona es la primera vez que tenemos este beneficio, pero están todos muy contentos y se motivan a producir, a trabajar más, obviamente, y vuelvo y le repito, impulsando la P del CLAC. Muchísimas gracias, bueno, ya escuchábamos parte de las declaraciones de la población que se encuentra en este sector, donde se están beneficiando más de 750 familias en esta jornada integral. Es la información que tenemos hasta los momentos, y con esto nosotros retornamos nuevamente al paso a los estudios de Venezuela en la televisión. Adelante.